Y cambiando de tema, también ayer el Instituto Nacional de Estadística e Informática, además de revelar que la inflación se había mantenido cercana a cero, se fue de solamente 0.01% y con una caída dramática de los precios al por mayor, la mayor en los últimos tres años, también se dieron el análisis de cómo le ha ido a los sectores de la economía en el mes de marzo. En el mes de marzo hay resultados diferenciados, en el caso del sector agropecuario, el sector de manufactura, todavía estos sectores y el sector también de pesca, que es el que más ha retrocedido durante el mes de marzo, han tenido resultados negativos, mientras que en el otro lado de la tasa, más bien los sectores de minería e hidrocarburos, electricidad mantienen sus crecimientos y el de construcción, un sector clave pues representa cómo le va a la demanda interna, ha crecido 3.45% por segundo mes consecutivo, uno de los sectores más golpeados por la recuperación y que suele indicar también una aceleración o desaceleración de la economía, en caso cualquiera sea su resultado, es el sector construcción y estamos viendo una recuperación que es una gran noticia sobre la economía peruana.